Así fueron los últimos minutos en la vida de José Francisco Peña Gómez, siempre acompañado de familiares e íntimos amigos, a los cuales recibía en su alcoba casi siempre de manera individual. La mayoría de los visitantes eran de su plena confianza, y días después del fallecimiento del líder, todos coincidieron en que Peña les habló del mismo tema, Jacobo Majluta. Pero, ¿qué les dijo exactamente? Recordemos que Majluta y Peña Gómez se enfrentaron internamente en el PRD por la nominación presidencial para las elecciones del año 1986, dado que el PRD tenía una postura estrictamente antireleccionista. Bajo intensa presión, el presidente Jorge Blanco produjo un acuerdo entre él, Peña Gómez y Jacobo Majluta, para que este último fuera el candidato presidencial. Después de esto, hubo muchos que se acogieron a la campaña estrafalaria de Juan Bosch contra Jacobo, calificándolo de turco. Los PRDistas, una fracción para esos días, se revelaron y realizaron todo tipo de diabluras para boicotear el claro triunfo de Majluta. Supuestamente, nunca recibieron un alto por parte de Peña Gómez. En ese momento, el líder PRDista cedió ante la idea de que Jacobo fuera postulado a la presidencia para competir contra Joaquín Balaguer. Y todo parecía definido, pero cuando Peña Gómez salió de esa reunión, la cual fue efectuada en el Palacio Nacional, se encontró con una rebelión franca de su equipo de apoyo primario que rechazó la idea de que el joven y fogoso líder Peña Gómez no fuera el candidato presidencial. Influenciable como siempre, sucumbió ante la presión de su equipo y dejó trascender la idea de que no apoyaría a Majluta, ignorando todo lo que se había acordado en frente del presidente de ese momento, Jorge Blanco. Posterior a esto, Peña y Jacobo atendieron al llamado del presentador Freddy Veras Goico para que se reunieran en secreto y el presentador sirviera de moderador y se llegara a un acuerdo satisfactorio entre ambas partes. Yo lo único que pongo es una condición para yo ser moderador de eso, que no se llene de compañeros en estudio ni de boceadero porque yo así no funciono. Pero esta reunión solo le echó más leña, ya que Peña Gómez pedía como requisito ser el vicepresidente, ignorando que en conversaciones pasadas ya se había establecido quién iba a ser el compañero de boleta de Majluta. Al escuchar esto, Jacobo reaccionó iracundo y rechazó la oferta de Peña Gómez y cito Mi equipo preferiría perder que ganar junto a ti porque a estas alturas ya no les queda confianza y se sienten traicionados porque muchos PRDistas se han unido a Juan Bosch para que yo pierda las próximas elecciones frente a Joaquín Balaguer. Fin de la cita. En un momento en el cual yo diría que estamos atravesando por uno de los momentos no solo más difíciles sino más confusos. Hoy amanecimos con una gran crisis apenas a veinte y tantos días de las elecciones. Esta situación creó un verdadero caos en el PRD ya que los dos equipos políticos principales de ese partido no se unificaban para echar adelante la campaña PRDista que después de ocho años de gobierno, la gran popularidad del Partido Blanco se estaba volviendo leve. Según el licenciado Jacobo Magluta, yo no podía ganarle la convención nacional porque tenía el apoyo del gobierno, de la impopularidad del gobierno. Mientras que el expresidente Joaquín Balaguer surgía como una alternativa entre los nuevos votantes y el Partido Morado atraía cada vez más y más votantes insatisfechos por las divisiones del PRD. Y así llegaron las elecciones generales de la República Dominicana y el 16 de mayo del año 1986, Joaquín Balaguer del Partido Reformista Social Cristiano ganaba las elecciones presidenciales frente a un PRD que fingía estar unido y en armonía. En el año 1994 comenzaron los primeros síntomas del cáncer de páncreas que aquejaba a Peña Gómez. La enfermedad se dio después de un tratamiento en los Estados Unidos. Más tarde, el cáncer reapareció y Peña Gómez pasó la mayor parte del resto de su vida yendo y viniendo entre Santo Domingo y Nueva York, donde fue sometido a varios tratamientos médicos. Ya en sus últimas horas y rodeado de algunos amigos, todos quedaron sorprendidos al ver que su líder, José Francisco Peña Gómez, estallaba en lágrimas. Era que acababa de llegar Elisa Villanueva de Majluta, la esposa del ya fallecido Jacobo. Después de carmar su llanto, Peña Gómez habló largamente con esta señora, quien era su comadre, recordando los días alegres de su íntima amistad. Durante los tiempos de la semidictadura, cuando se hablaba de la hermandad del Moreno y el Turco. Una hora después, ya solamente en presencia de sus hijos, Peña Gómez aclamó en voz alta que se moriría con el sentimiento de culpa de no haber hecho presidente a su entrañable amigo Jacobo Majluta. En sus últimos minutos, al lado de Peña, sentado en una silla, Ramón Váez Romano, acariciándole la cabeza y hablándole al oído, como los íntimos amigos que eran. Otra visita importante fue la de Don Gianni Vizzini, una de sus últimas visitas, que le rezaba diariamente al pie de su cama y que según los hijos de Peña, éste hubiese gastado lo que fuese, sin limitación de monto alguno, para salvarle la vida a su querido José Francisco. Don Gianni Vizzini exclamó, hay momentos en la vida que ni el dinero salva, solo Dios. Finalmente, ese día, el 10 de mayo del año 1998, en su casa de Cambita Garavito, San Cristóbal, muere de un edema pulmonar. El ser humano simple, único y estoico, José Francisco Peña Gómez. El líder, el político, el orador delirante de masas, el internacionalista que le sirvió a las mejores causas de todo el mundo, José Francisco Peña Gómez. Yo amo a mi pueblo, a lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso, como ahora, pero yo los perdono. Pueden contar conmigo, con mi perdón. Si este breve documental fue de tu interés, no olvides seguirnos, compartir el contenido y darle me gusta. También puedes tocar la campanita para que te mantengas actualizado con nuestro contenido.